Alerta de emergencia Unidos altos, por favor, busca abrigo en un cuarto sin ventas, eficacia indefinida, emitido por el Servicio Nacional de Meteorología. Este fue el mensaje que recibí mientras estaba sentado en mi sala de estar en la mitad de un episodio de Big Bang Theory. Con una garzada de fideos con queso congelada en el tiempo en dirección a mi boca, me senté recto y me volví para mirar por la ventana. El cielo, como pensé, estaba limpio. Una nube aquí y otra allí, pero nada terrible. Ninguna gota de lluvia. Ningún trueno. Nada. Confuso, apagé la televisión, sacando la alerta de la pantalla. Mis dos cachorros vinieron y mi dirección y dio palmaritas en sus cabezas. Uno de ellos, el hermano del otro, estaba bastante agitado a causa de la bocina que siempre suena junto con emisiones de alerta como ese. Dejélos en la habitación y pasé por la cocina y salí al balcón. Mis vecinos también estaban en la parte de fuera de sus casas, mirando al cielo en perplejidad. ¿Una amenaza inmediata? No parecía. Estaba perdido en esos pensamientos cuando mi celular empezó a silbar esa bocina. Uno por uno, el celular de todo el mundo comenzó a hacer lo mismo. Tengo que explicar, creo, que nunca había pasado por una alerta metateológica real. Ninguno en toda mi vida. Eso no es una sorpresa, vea bien, vivo en Oregon. Supuse que era apenas un equivoco. Este pensamiento acababa de surgir en mi mente cuando escuché las sirenas. Las sirenas eran de un vehículo que pasaba en la calle. Un policía hablaba por el auto parlante. Eso no es un entrenamiento, por favor, entren en sus casas inmediatamente, no van a la calle bajo ninguna circunstancia. Siendo un tipo que nunca ignora figuras de autoridad, entre nervioso en casa, apajé todas las luces de las habitaciones encima del suelo, tomé mis cachorros y fui al sótano con una bolsa de dormir, algunas comidas, mi celular, cargador, algunas pilas, linterna y otras cosas esenciales. Llamé a mi hermano, que vivía a unas cuadras de distancia y le pregunté si había recibido el mensaje. Él recibió. Consideré sugerir que esperábamos la tempestad juntos, pero pensé que tal vez nos encraláramos por eso. Entonces terminé la llamada, traté de estar cómodo en mi bolsa de dormir, y empecé a navegar en Relit. Finalmente caí en el sueño, siendo que estaba bajo la situación de estrés y había despertado muy temprano. Cuando me desperté, me di cuenta de que aún no estaba oyendo ningún ruido de lluvia. En serio, nada. Más confuso que nunca, decidí ver si la alerta había sido retirada. Llamé en mi celular y hice otra llamada a mi hermano. Sin embargo, fue directo a la caja de mensajes, entonces desistí. Decidí arriesgar y subir las escaleras. Tuve que exprimirme entre la puerta y la pared para que los perros no me seguir, pero conseguí que se quedarán en el sótano. Caminé hasta la cocina hasta la puerta del frente y espié por la parte de cristal. Mientras yo apretaba los ojos para ver allá afuera en medio de la oscuridad, extraño, siendo que eran las 14 H00, juzgando por mi reloj, el televisor parpadeó brevemente. Miré hacia atrás y parpadeé de nuevo, pero esta vez fue un aparato en el suelo que parpadeó. Sin dar mucha bola, me volví para mirar por la puerta de nuevo. Todas las casas de la calle tenían sus luces apagadas. Nadie estaba en la calle. Excepto por una adolescente. Una chica madre, de pelo corto y que parecía estar vestida con una almohadilla de almohada andaba lentamente y tambaleando por la calle, como si tuviera algún problema. Me volví, ahora bastante confuso y preocupado. Tomé los tazones de los cachorros, que había olvidado antes. Cuando miré de nuevo, una de las casas, la que se quedaba en la diagonal con la mía, del lado de la casa que quedaba bien delante, a la izquierda, estaba con las luces encendidas y una ventana rota. Dejé de hombros y corrí de vuelta al sótano mientras las luces parpadeaban frenéticamente. Tranquilé la puerta del sótano y me senté en un sofá viejo y estropeado que había arrastrado allá, el sótano era donde yo ponía todo lo que no cabía más allá arriba. Entonces, está bien abarrotado. Ah, olvidé mencionar algo que tal vez no tenga mucho valor en todo, pero... Vivo en una pequeña ciudad. Bien pequeña. Debe tener menos de 500 habitantes aquí. Para hablar la verdad, no estamos ni en la mayoría de los mapas. Nunca aparecíamos en las noticias, nunca ocurren escándalos aquí. Esta es la primera cosa interesante que sucede aquí desde que un mapache robó la dentadura del señor retenido. Entonces, es posible que todo esto parezca peor de lo que realmente es. Me puede llamar loco, pero hasta hace unos minutos, realmente me gustaba la situación. Me encanta estos escenarios, y mi sótano es totalmente seguro, así que me divertía para caramba. Bueno, estaba, en el pasado. Decidí conectar mi radio, que apenas podía hacer, era solo no aumentar mucho el volumen, ¿verdad? Me sorprendió descubrir que nuestra radio local todavía estaba en funcionamiento. Estaban hablando sobre el tiempo, así que me oyó para ver si descubría alguna nueva noticia que no había oído. No había noticias, ellos estaban tan confundidos como nosotros. No estaba con bolsa para escuchar música pop cliché, así que cambié de estación. Yo no conocía esa otra. ¿Puede darnos más información sobre la condición del municipio retenido? Cambio. No hay información nueva. Cambio. Ok, ¿alguna fatalidad? Cambio. ¿Qué parte de sin nuevas informaciones usted no entendió, Clayán? Un coche estará pasando por allí para escanear el área buscando el blanco. ¿Algún tiempo estimado de llegada? Cambio. No, todavía no. Cambio. ¿Alguna noticia de HQ, Jones? Cambio. No, Clayán, todavía no, no desde que 013 salió. Bueno, dígame si entran en contacto con usted. Cambio. Después de eso, perdí señal. Bueno, no totalmente, pero la conexión quedó tan débil que no conseguía entender nada que hablaban. Me di cuenta de que probablemente había conseguido sintonizar con la policía o algo así. Y me quedé lleno de preguntas no contestadas. Eso fue hace unos 45 minutos. Gente, no tengo ni idea de lo que está pasando. ¿Alguna de ustedes vive aquí? Usted sabrá si también recibió el aviso. Me gustaría poder hablar el nombre de mi ciudad y el mío también, pero me parece mejor no, por motivos de privacidad. De todos modos, voy a mantenerlos informados, ¿está bien? Hasta entonces, me desean suerte. Actualización. Solo una actualización antes de otra mayor, hace unos minutos una alarma de coche comenzó a sonar en algún lugar a la derecha de mi casa. Me temo demasiado para ir a ver, pero mañana por la mañana voy a subir para comprobar y actualizarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!